¡Suscríbete al canal! Adelante con nuestro compañero Marvin García, que nos tiene una actualización informativa. Alfredo Mendoza también está siguiendo esta información. Él se encuentra, de hecho, en las afueras del Aeropuerto Internacional Aurora, para darnos también detalles de lo que sucede desde otro punto. Adelante. Así es, amigo televidente, compañeros, en el estudio, gracias y buenos días de nueva cuenta. En efecto, nos encontramos ubicados en las afueras de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala, esto en la zona 13. Y es que, pues, podemos observar este edificio que se encuentra acá a mi espalda. En este preciso instante está siendo allanado por oficiales de la Policía Nacional Civil, específicamente de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, en coordinación con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público. Se realizan, pues, 13 allanamientos en oficinas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en hangares del Círculo Aéreo Guatemala y también en algunas residencias particulares. Esto, pues, lo daremos a conocer más adelante. Ahondaremos, pues, en estos detalles de qué residencias se tratan. Y es que las diligencias, pues, responden a un seguimiento que se da debido a una investigación por supuestas anomalías en los procesos de operación, control y seguridad de aeronaves, así como la autorización para que estructuras criminales vinculadas al narcotráfico pudieran trasladar droga utilizando, pues, estas facilidades que se daban acá aparentemente. Esto es, pues, una investigación bastante delicada, es decir, pues, aún se desconoce cuáles, pues, son las órdenes de captura que se han girado. Sin embargo, esta información está en desarrollo. Sin embargo, pues, ya estamos hablando de que aparentemente los primeros detalles que arroja, pues, esta hipótesis es que Aeronáutica Civil facilitaba a grupos criminales poder trasladar droga. Es lo, pues, hasta el momento lo que se entiende en esta investigación son 13 allanamientos que se están realizando en este momento en diversas oficinas de este edificio de Aeronáutica Civil. Hay que mencionarlo también, en un inicio, pues, ingresar a estas instalaciones, pues, en apariencia era fácil, únicamente, pues, pedían documento de identificación. Sin embargo, ahora la propia seguridad está negando el paso, pues, a la prensa, algunas otras entidades también que quieren ingresar al edificio debido a estos allanamientos. Sin embargo, pues, ya tenemos también algunas fotografías que se han filtrado por parte, pues, de algunos agentes para, pues, poder observar esta, pues, investigación, este operativo que se está realizando a esta hora de la mañana aquí en este edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. De momento nos encontramos aquí en las afueras. Sin embargo, estaremos muy al pendiente para trasladarle a usted todos los detalles respecto a la situación que acontece esta mañana. de la mañana, allanamientos y, pues, una situación bastante delicada referente a este caso que se va a conocer esta mañana. Con esta información, con este reporte, yo regreso con ustedes al ser principal. Muy buenos días. Muchas gracias, Alfredo Mendoza, por los detalles y por la información. Es de vital importancia, entonces, conocer cuáles son los planes que tiene la Policía Nacional Civil y también los agentes especiales que están desarrollando estas diligencias de allanamientos. Como le mencionaba, no solo hay órdenes de captura que ejecutar, sino también el objetivo es localizar a esas personas que tienen problemas con la ley y, por supuesto, ejecutar las órdenes de captura que en ese momento puedan presentarse. Allí está él, entonces, en las afueras de las instalaciones de los hangares del Aeropuerto Internacional Aurora, desde otro punto. Anteriormente, también teníamos a nuestro compañero Marvin García con el portavoz de la Policía Nacional Civil, quien él detallaba en determinado momento parte de las acciones que se estaban realizando. Más adelante tendremos, entonces, otra actualización para conocer algunos resultados porque ya se han confiscado varias aeronaves.